Es el sonido de la banda orquesta, Internacional Corazón Siguacino, de Eulalio Carrillo Ríos, el Cholo Jaliapino, ahora cantando, Jacinto Giraldo. Cuando me vaya, cuando me aleje, ya no me llames, ya no me busques. Cuando me vaya, cuando me aleje, ya no me llames, ya no me busques. Anda, pregunta a tu conciencia, ¿quién tuvo toda la culpa? Anda, pregunta a tu conciencia, ¿quién tuvo toda la culpa? Cuando me vaya, cuando me aleje, ya no me llames, ya no me busques. Cuando me vaya, cuando me aleje, ya no me llames, ya no me busques. Anda, pregunta a tu conciencia, ¿quién tuvo toda la culpa? Anda, pregunta a tu conciencia, ¿quién tuvo toda la culpa? Después, después chiquilina, no vayas a andar llorando. Al verme en otros brazos, viéndome con otro amor. Después, después chiquilina, no vayas a andar llorando. Al verme en otros brazos, viéndome con otro amor. Aquí, allá, vamos a bailar. Aquí, allá, vamos a bailar. Aquí, allá, vamos a gozar. Aquí, allá, vamos a bailar. Aquí, allá, vamos a bailar. Para toda la gente linda de Radash. ¡Eso! ¡Carana, carana, carana! ¡Arriba los pañuelos! En la mejor banda orquesta, Corazón Siguacino. ¡Arriba los pañuelos! ¡Y nos vamos acostumbrando! ¡Llegamos a todos los rincones del departamento de Anca! En la dirección, Eulalio Carrillo Ríos. ¡El Cholo Caliapino! ¡Jong Kong representation! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!